Hermoso amanecer, señal para que la jornada de trabajo arranque en estos establos. Nos encontramos en nombre de Jesús, Chala Tenango. El sector ganadero cruza un momento difícil, el precio de la leche cayó, prácticamente no hay mercado. No estamos vendiendo nuestro producto, lo están pagando muy barato y entonces nosotros no alcanzamos a sacar por la comida del ganado. Sin embargo, en este municipio los ganaderos han decidido ordeñar con normalidad, porque tienen una misión que cumplir, salir a entregar leche, pero no con fines de lucro. Ante el mal momento que atraviesan, y teniendo en cuenta que cientos de familias están sin trabajar por la cuarentena domiciliar, los propietarios de ganado acordaron regalarle a la comunidad las producciones de este líquido que siguen obteniendo. Nosotros al llegar a este punto, en el cual ya nuestros productos no podemos venderlos, entonces tomamos este tipo de iniciativas, que es preferible beneficiar a la gente que botar la leche. Aproximadamente 100 ganaderos dijeron sí, hagamos esto. Cada uno aporta 50 botellas con leche diarias y asignaron a un grupo de personas para que todas las mañanas haga el reparto casa por casa. Pero en algunas comunidades hasta fila hacen los habitantes, y lo mejor de todo es que no existen las tacañerías. Sí, me siento agradecido, porque nosotros nos necesitamos, y cuando estas oportunidades lleguen, pues agradecemos mucho. ¿En qué le va a servir esta lechita? Para hacer los enleches, para tomarles, para tomar en la casa. ¿Buen regalo? Sí, buen regalo. Aquí nadie busca protagonismo, por eso los productores decidieron coordinar la iniciativa con las autoridades municipales. Primero, censaron, porque en realidad quieren que el beneficio llegue a personas que lo necesitan. Aquella gente que vive del día a día, cada día tiene que salir a trabajar para poder llevar alimentos a sus hogares, y por esta situación en la que estamos, pues, para ellos se les complica llevar alimentos. Entonces, sabemos de que no les resolvemos de todo el problema, pero sin duda es de una gran ayuda. Como resultado, más de 100 familias están recibiendo leche recién ordeñada. Iniciativa digna de admirar, porque a pesar de las pérdidas que están registrando los canaderos por la emergencia del coronavirus, decidieron solidarizarse, apoyando con este alimento a las familias más vulnerables, el pueblo que los ha visto crecer. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos.